¿Qué es la declaración de este mes? Los asalariados hay distintos aspectos en los cuales se les obliga a presentar la declaración anual, el primero de ellos es quienes rebasen ingresos mayores a 400 mil pesos en el ejercicio 2014, están obligados a presentar su declaración anual, quienes hayan tenido dos patrones o más en el propio ejercicio 2014 y hay la modalidad de aquellos que optan por presentarla, aquellos que si no tuvieron dos o más patrones o que no rebasaron los ingresos optaron por presentar su declaración u optan por presentarla para poder hacer deducible algunos gastos personales que se hicieron y esto les pueda generar un saldo a favor. La fecha límite para presentar la declaración anual en tiempo y forma es el 30 de abril, el próximo día jueves de la próxima semana. Entonces, sin embargo, en tanto la autoridad no medie un requerimiento de por medio, pues la declaración se presenta extemporánea, pero es espontánea, o sea, no trae ninguna consecuencia. Si la presenta en mayo y no hay un acto de autoridad, pues no hay ninguna consecuencia. Sin embargo, a aquellos que sí se les llegue un requerimiento porque están obligados a presentar la declaración anual y no la hayan presentado dentro del término, pues hay una sanción. La sanción se aplica una multa que va desde los 1.240 pesos hasta los 15 mil pesos por cada obligación no presentada. Entonces, esos serían los alcances de la declaración anual para personas físicas. Como te digo, hay algunos que están obligados a hacerla simple y sencillamente por la actividad que desarrollan y otros que pueden optar por presentarla, ¿no? En tanto tengan deducciones personales que puedan generarles un saldo a favor. ¿Cuáles son estas deducciones personales? Pues aquellos que tengan algún crédito hipotecario, por mencionar alguno. Los intereses reales pagados por el crédito hipotecario son deducibles y te genera un saldo a favor. Aquellos que tengan gastos médicos, hospitalarios, dentales, oftalmólogos, también son deducibles hasta ciertos montos, siempre y cuando se hayan pagado estos servicios con medios electrónicos. Llámese tarjeta de crédito, de débito o transferencias bancarias o en su caso un cheque nominativo. Y por supuesto que cuenten con los comprobantes, ¿no? Con los comprobantes de esos gastos. Y contador... Gracias. 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 Gracias.